¿Qué tal? Yo soy Diego Silva, soy de la banda Los Considers y quiero presentar a la gente del Jaguar Indie Festival, porque ha sido un show increíble, hemos tenido una adrenalina bien intensa en el escenario, la experiencia y por cierto ha estado muy buena, así que de hecho todas las bandas esperamos que se repita y que se pueda hacer crecer más de C. Este concierto es organizado por Takiri Producciones, Takiri no sé qué cosa, pero Takiri ha sido muy chévere, me gusta cuando hay gente comprometida que tiene huevos para organizar un concierto de esos que faltan acá en Lima, en la ciudad y en Perú, así que nosotros felices y siempre vamos a querer apoyar cuando haya cosas que valgan la pena como esto y estoy muy feliz de que haya venido mucha gente, me ha gustado muy bien, la organización ha estado muy, muy buena y ha habido algunos temas que siempre pueden pasar, pero creo que para ser la primera vez que han realizado un concierto está bastante bien, así que todo el apoyo para ellos y esperamos que otra vez nos pasen la voz para nueve años. Bueno, yo creo que el término de ser independiente también es bastante controversial, porque hablo un montón acerca de tener una disqueda, tener una empresa, bueno acá nadie la tiene, así que si hacen música acá en el Perú automáticamente eres un artista independiente y este, obviamente la escena está cambiando bastante, han podido ver en este evento que el número de gente que ha venido es bastante significativo, lo que habla bastante de un cambio de mentalidad también de la gente hacia escuchar no solo de rock a los extranjeros, sino rock peruano, que es algo que cambia bastante, o sea que hoy día habría cabido 300, 400 personas que eso en un show de rock peruano independiente, entre comillas, como dicen hace 10 años, pues no habría pasado, así que yo creo que estamos siendo testigos de un cambio progresivo en lo que es la escena nacional ahora del Perú.